La pareja de ancianos ha sido víctima de un robo en un taxi en plena calle Colón. La señora de la tercera edad había olvidado su cartera dentro del vehículo. Cuando quiso recuperarla, el chofer se vio a la fuga. Gracias a cámaras de seguridad se lo pudo identificar. Se me desvaló de aquí por agarrar. Esto se ha desvalado en el piso del taxi, mi carterita pequeña. Entonces bajo y me doy cuenta de mi cartera. Mi cartera, digo, y el taxi se ha ido volando. ¿Escapó? Se ha escapado. Es el testimonio de esta señora de la tercera edad que casi fue víctima de robo de su cartera. Resulta que el dueño de este taxi se dio a la fuga con sus pertenencias. Cámaras de vigilancia vieron con el autor. Yo he gritado mi cartera, taxi, taxi. La mala fe de él, queriéndonos joven, tan viejos de la tercera edad, y yo muy enferma que tenés camino, se haya escapado. Por muy buena suerte y felicito esto al hospital. Hospital, si es, habían tenido cámaras, tanto externas como internamente. El esposo relató que tuvo que seguir al motorizado, aunque vanos fueron los esfuerzos. Estaba la cartera adentro del taxi. Él ha salido volando. Y yo con un señor que había ahí, hemos cogido, yo he cogido, he cogido. Pero se ha ido, ha doblado una pequeña curva y es de subida. Y ya no ha salido con las piernas. El sindicato fue detenido y negó los cargos en su contra. Que yo jamás en mi vida he hecho eso. ¿Ya? He llevado pasajeros, muchos pasajeros. Ahora, cuando la gente se olvida algo en el vehículo, no necesariamente yo estoy viendo atrás.